¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Fershi, para los que no me conocen. El día de hoy les traigo un maquillaje muy patrio. En este mes, que exactamente hoy es 15 de septiembre, y estamos todos muy patriotas. Y andamos festejando y comiendo nuestra comida riquísima, deliciosa. ¡Niom, niom, niom, ya! ¡Ya quiero comer! Pero sí, les traigo este maquillaje. Y si quieren ver el proceso, porque la verdad está muy fácil y muy sencillo, ¡les dejo el videíto! Vamos a comenzar hidratando nuestra cara. Yo voy a usar esta crema, que es la crema S de Pons. Es bastante hidratante. Y la voy a esparcir en mi cara, por su vez, masajes. Esto nos va a ayudar a que el maquillaje quede mucho mejor. Ahora voy a empezar a hacer las cejas con el lápiz de cejas de la marca Bisú, en el tono turco. Y lo que voy a hacer es cepillarlas, darles la forma que yo quiero. Y con el lápiz solamente vamos a rellenar, para que se vean más llenitas. No les voy a agregar grosor ni nada de eso, solamente los voy a rellenar. Ahora vamos a preparar nuestro párpado. Yo lo voy a hacer con este corrector de la marca Hebel, el Pro Concealer en el tono 01. Lo voy a aplicar directamente con el aplicador y lo voy a difuminar con una brocha plana, a toquecitos. Solamente para que quede uniforme el tono y se esparza por todo el párpado. Esta vez no lo vamos a sellar, porque lo que queremos es que quede húmedo el párpado, para que el pigmento se pegue muy bien. Ahora voy a tomar un tono verde, es como un tono lima, y una brocha que sea plana, pero que también ayude a difuminar. Voy a aplicar el color en la mitad interna de mi ojo, concentrándome sobre todo en la cuenca y hacia arriba, porque vamos a hacer un cut crease. Con otra brochita igual, que sea plana, pero que ayude a difuminar, voy a aplicar ahora un tono rojo en la otra mitad, y voy a hacer la forma que yo quiero. En este caso yo quiero que sea como una curva hacia afuera. Yo tomé como referencia mi ceja, hasta ahí va a llegar la sombra roja, y con una brocha difuminadora voy a difuminar las líneas externas de las sombras, para que no se vea un corte muy feo, sino que se vaya difuminando. Ahora voy a tomar el mismo corrector y una brocha más chiquita, plana, y voy a empezar a hacer el cut crease. Ahí va a ser como ustedes lo quieran. Yo aproveché usando el corrector para definir mucho mejor la forma de cómo quería que se viera la sombra roja del final. Ahora voy a tomar esa sombra, que esa sombra es blanca, pero se pasa siendo dorada. Me gustó mucho esa sombra, y con una brocha plana, pueden hacerlo con el dedo, pero si quieren mayor definición, con una brocha plana, me van a dar mejor definición con una brocha plana. Al final, yo solo limpie con un poco de agua micelar y un cotonete, para terminar de darle definición. Si cuando ustedes están haciendo cualquier cosa, no suelen maquillarse, o cualquier cosa, escuchan música y se ponen a cantar como loca, como yo, denle like al día, por favor. Ya, de una vez, denle like. Sin ver, ya, denle like. Bien, ahora sí, ya que tenemos los dos ojos hechos, voy a tomar mi delineador blanco de la marca Magic Mabel, en el tono 04, y voy a delinear el contorno de la sombra amarilla. Ahora, esa línea entre las sombras rojas y verde, y el corte de la cuenca, vamos a delimitarlo con el delineador blanco. Se va a ver mucho más definido, y se ve mucho mejor, a mí me gustó mucho como se ve. Digo, yo tengo pulso de maraquero, pero... Pero si ustedes tienen mejor pulso que yo, y mucho más paciencia que yo, les va a quedar perfecto. Bien, ahora vamos a tomar un lápiz negro. Este es un delineador árabe, y lo que voy a hacer es que solamente lo voy a pasar por la línea de mis pestañas superiores, porque vamos a poner pestañas postizas, pero no vamos a hacer delineado, y lo que queremos es que se vean más llenitas nuestras pestañas, para que se confundan con las pestañas postizas, y no se vea como que no tenemos nada. Como ven, yo aquí tengo media, o sea, corté una pestaña en dos, porque esa pestaña empieza y termina igual. Y le voy a poner mi pegamento para pestañas de la marca Duo, este secado rápido, me gusta mucho. Antes de poner las pestañas, voy a enchinar mis pestañas naturales. Y ahora sí, vamos a aplicar nuestras pestañitas postizas. Esto nos va a ayudar a que el ojo se vea mucho más grande y se vea mucho más producido el maquillaje. Pero si a ustedes no les gustan, o no se las saben poner, pueden omitir este paso y simplemente poner rímel. Yo voy a estar usando el rímel de la marca IM. Este es de aceite de almendera, si no mal recuerdo. ¿O hueso de mami? Creo que es hueso de mami. Es que como ya se lo borró, ya no sé de cuál es, porque tengo dos diferentes, pero tengo dos. Y solamente lo vamos a usar para mezclar nuestras pestañas con las pestañas postizas. Ahora voy a tomar mi primer de la marca Maybelline, el Baby Skin Erase Pore. Y voy a poner un poquito, solamente donde tengo los poros más abiertos y se notan más. Que es en mis mejillas y en la nariz. Primero lo pongo y ya después lo difumino con mis dedos. Y es bastante bueno, a mí me ayuda a difuminar muchísimo los poros. Ahora voy a usar una brocha plana, porque quiero más cobertura. Pero si ustedes no quieren tanta cobertura, con una brocha, con una esponjita. Es más preferente. Voy a estar usando mi base de la marca Renova en el color Beige Arena. Y voy a aplicar mi base primero en puntos específicos y ya después voy a empezar a difuminar eso. Háganlo a toquecitos, porque si arrastran van a quitar el producto. Necesitan hacerlo a toquecitos. Ahora voy a tomar mi corrector de la marca Maybelline en el tono 130 a medio. Y voy a aplicarlo en zonas específicas, como debajo de mis ojos, en las ojeras. En el puente de la nariz. En la frente. Y en la barbilla. Este corrector es un poco más claro que mi piel. Así que lo que va a hacer es que nos va a dar iluminación en esas zonas. Aparte de que va a cubrir un poco. Regularmente yo uso otro tono que es el 142 Golden. Que ahorita lo voy a usar. Nada más que este como todavía tiene esponja y el otro ya no. Por eso. Primero saco un poco de producto y con mis dedos lo pongo. Y ya después lo voy a difuminar. Con la misma brocha que usé para aplicar la base. Con esa misma brocha vamos a difuminar el corrector. A toquecitos. Recuerden a toquecitos no arrastren nada porque se llevan la base. Se llevan todo el producto que habían puesto anteriormente. Así que a toquecitos. Ahora voy a sellar todo con este polvo suelto de la marca San Inge. Es el tono 05. Es polvo de arroz. Y voy a tomar un poco con mi brocha. Lo voy a concentrar sobre todo debajo de las ojeras. ¿Debajo de las ojeras? Bueno, debajo de las ojeras. En las ojeras. Voy a poner un poco de... Lo voy a dejar un poquito ahí en... En la zona T. Que es donde más grasa o más tiendo va a producir grasa. Porque mi piel es mixta. Ahora vamos con el contorno. Voy a tomar esta paletita de la marca San Inge. Que se llama Browns to Go. Es la paleta número 1. Y voy a aplicarlo en mis rejillas. Para crear la ilusión de que... Ahí hay una sombra. Lo voy a aplicar en mi nariz. Y no se ve porque se cortó el video. Y ese fragmento de video lo perdí. Pero... Usé el rubor que viene en esa paletita. Es un tono rojo. Y me gustó. Ahora voy a usar el... Voy a poner un iluminador. Tengo esta paleta. De la marca San Inge. Es la paleta 2. Y voy a combinar un poco el dorado y el blanco que ahí trae. Me gustó mucho. No se porque no lo uso tanto. Pero me gustó mucho porque te deja un brillo de foco. Se ve natural. Ahora vamos con los labios. Voy a usar el tono 30. De la marca Visu. Es el tono lima. Es como un rojito cherry un poco quemado. Está muy bonito. Y... Una brochita chiquita. Cuando usamos tonos tan oscuros. Primero hay que delinear. Y yo no tengo delineador. De ese tono. O uno parecido. Así que lo que uso es una brochita. Y delineo mis labios. Y ya después los relleno. Esto nos va a ayudar a que queden más perfectos y pulidos los labios. Y no nos equivoquemos tanto. Pero si ustedes no quieren ponerse un tono rojo y quieren un nude. Pónganlo sin delineador y se va a ver hermoso. Como vieron. Esto fue el tutorial y fue súper fácil. Y si quieren ver otras opciones de maquillajes. Les dejo mi TikTok y mi Instagram. Que en Reels o en IGTV les voy a estar subiendo otros dos tutoriales. Que se pusieron mucho de moda el... ¿Cómo se llama? El Sarape. Creo que sí es el Sarape. Creo. Que es como de colores. Les voy a subir ese tutorial. A Reels. A HuaweiGTV. Depende de cuánto me tarde. Y a TikTok. Así que los invito a que vayan a mi TikTok. Y de una vez les recuerdo que tengo TikTok. Que tengo Instagram. Y que tengo Twitter. Y si les gustó el video. Los invito a que le den dedito arriba. Y si son nuevos en mi canal. Los invito a que se suscriban. En el botoncito rojo de aquí abajo. Y que activen la campanita. Para que reciban notificaciones. Cuando yo suba un nuevo video. En fin. Estoy también emocionada. Porque ya. O sea exactamente en una semana. Es mi cumpleaños. Y voy a estar cumpliendo 24. Y les tengo un video especial. No va a ser maquillaje. Ya van a ver de qué va a ser. Pero sí. Sin nada más que decir. Ya saben que yo los quiero con todo mi corazón. Mi cócoro. Y nos vemos en el siguiente videíto. No se olviden que aquí subimos videos todos los martes. A la hora que caiga. Pero todos los martes. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Bye.